Bueno, Luis, cuántas anécdotas debe tener, ¿no? Para contar miles, miles de Mar del Plata y de tantas situaciones. Una pregunta, ¿usted conoció a Juan Domingo Perón? Que yo no lo sé. Sí. ¿Sí? Lo conocí en Gaspar Campo, cuando vino. Bueno, como un militante más, me acuerdo que fuimos a Esperarlo de Seiza con Graciela. Que caminamos, no sé, 100 cuadras. Hemos caminado de la General Paz hasta el Puente 12, el famoso puente. Bueno, vivimos el desastre que fueron los tiros. Tal es así que nosotros estuvimos en la emplanada del puente, tirados los dos un buen tiempo, porque tiraban de los árboles, gente armada que fueron. Y bueno, después el desastre que después te contaba Leonardo Fabio, cuando él estuvo como animador también y también se tiraba abajo, arriba, fue una cosa monstruosa, te digo, mal hecho, todo una desgracia, porque era la época Ler, Montonero y la AAA. O sea, que fue todo mezclado. Y bueno, y te digo que el pueblo peronista, estábamos todos en toda esa dimensión que era. Desde la General Paz, te digo, la gente que venía de la Matanza, la gente que venía de Morón, cruzaba el arroyo, mojados, ¿cierto? Hasta la cintura venían porque tenían que cruzar. Y que haya terminado de esta manera, fue terrible. Terrible. Que fue una desgracia después. Leonardo me contaba personalmente lo que había padecido él, viendo las torturas, cuando agarraban a algunos montoneros y demás, la gente de López Rega, ¿no? Claro, qué época, ¿no? Pero, bueno, era una época que no valíamos nada. Tal cual. Fue una época de todo mal, de dictadura, en la cual nosotros, me acuerdo que con Graciela desaparecimos, andábamos de pensión en pensión y de cine en cine en el centro, ¿no? Tal vez allí que una vez fuimos caminando por corriente, siempre con mucha gente, donde había todo peritonal, ¿no? Y nosotros íbamos caminando y alguien me habla de la espalda, ¿te imaginas? Un escalofrío, me dice, barrio nuevo. ¿Viste? Yo no me quería dar vuelta. Luis, no me voy a decir. Cuando me di vuelta, era el teniente Elí Castro. Era quien nos daba charla a nosotros en aquellos años en los sindicatos, ¿no? Y así que, pues yo digo, pasamos... Como muchas vidas, ¿no? Pareciera que vivió muchas vidas. Te digo que no valía nada la vida nuestra. En el 76, pues... Talmente, ¿no? No deshazaste. ¿Y cómo definiríamos? Menos mal que vivimos otro. Fíjate que yo estoy enclavado en la avenida de Mayo y 9 de Julio. El epicentro de todas las concentraciones, movilizaciones, todo lo que quiero. Así que vivimos todo. De lo que se vayan todos, de los asesinatos que hubo en el 2000, en la esquina de nuestro gremio. O sea, pasamos tantas cosas que uno ve desde el balcón cuando se elige. Dentro de todo, yo prefiero, porque para eso peleamos nosotros a los militares por el avenimiento de la democracia. Y veo a los presidentes que van a jurar, juran, pasan por la avenida de Mayo y después se van. O sea, o terminan, o se van al helicóptero, o se van antes. Entonces, uno vivió muchísimas etapas las que vivimos nosotros. Porque yo digo, lo de Perón, la vuelta de Perón, fue apoteótico después de que fuimos ahí. Pero yo conocí a Evita en Catamarca, cuando ella vino a inaugurar el Hospital de Niños de Catamarca. Que nuestra madre nos llevó, pero éramos, no sé, teníamos 8 años, 10 años. Y era Evita, porque también nosotros recibíamos de la fundación de Eva Perón, recibíamos la ropa. La ropa, claro. La ropa, y yo jugaba en los campeonatos infantiles Evita, y te podré imaginar, zapatillas nuevas. Todo. Nos daban las medias nuevas, pantaloncitos nuevos caminados. Entrábamos a la cancha, éramos pipí, cucú, ¿no? Y bueno, son todas las cosas, las aneotas que uno ha vivido. ¿Y cómo crees que sí? Yo iba al correo, y retiraba del correo, que iba con mi hermano que era mayor, y retirábamos los vales, por X cantidad de hermanos que éramos en la familia, los vales del pan de Navidad y la sidra, y para los juguetes. Te podré imaginar, eran cola y qué sé yo, pero nos turnábamos y eran las cosas que nosotros vivimos. Por eso uno mama el peronismo. Tal cual. Vivimos y eso con mi viejo era conservador, pero eran los conservadores de antes. Diferentes de ahora. Yo recuerdo que a mi padre, mi padre era empleado municipal, entonces mi padre y la de mi madre llevábamos la libreta de rolamiento, o sea que el documento, a la casa de un doctor ponferrada, conservador, le dejábamos el documento y votaban ellos. Y el lunes íbamos a buscarlo. Claro. Votaban ellos por los viejos. Por los viejos. ¿Sabe qué? Estuvimos sumamente interesantes. Estuvimos acompañando a Milagros Medrano, de Banco Macro, que estuvieron en la ciudad de Mar del Plata, realizando el lanzamiento del verano. Y allí estuvieron Luciano Castro y Mariano Pelufo, con quien estuvimos en exclusiva en una entrevista que aquí le mostramos. El año pasado también te tuvimos por acá, Macro te trae a Mar del Plata en verano. Sí, el año pasado me invitaron también y la verdad que no me lo pierdo, es un parador increíble de reserva. Un 2016 con mucho laburo, va. Hablar de mucho trabajo con vos parece redundante. Sí, curiosamente desde el 2016 no conduje nada y la gente sigue pensando que trabaja un montón. Pero trabajás tras las cámaras, hay que decirle a la gente que sos productor también para los... Trabajo un montón, la verdad que tenemos Uplay al aire, que funciona muy bien en Telefe, que acá se ve en el 8. Hicimos el reality de los Barman, otro año más, que funcionó súper bien, con muchas producciones. Así que enfocado más en la producción, que hay muchísimo laburo para hacer. Y este año quizás me toque conducir algo, no sabemos. ¿Todavía no tenés nada confirmado? No, todavía no, pero como hay mucho trabajo, está bueno hacer un pequeño alto, descansar un poquito y después retomá el año con todo. ¿Extrañás un poco estar frente a la cámara? No es la primera vez que pasás un año sabático de lente. No, he tenido más trabajo y menos trabajo, pero un año entero, 365 días parado, no me pasó nunca. Y la verdad, tengo que confesar algo, no lo extrañé. Vos pensás que me tocó hacer, programa muy intenso, Gran Hermano, 8 temporadas. Talento Argentino, 3 temporadas, girando por el país. Masterchef, 4 ediciones también, con los kilos que todavía tengo puestos. Entonces, este año que me tocó parar, la verdad que lo disfruté mucho. Y disfruté enfocarme en la faceta de productor, que es lo que originalmente hice yo toda mi vida, desde el año 94 que empecé en Cablín. Conducir fue un accidente hermoso que sale genial, pero me gusta mucho producir y estar encima de los proyectos, así que lo aprovecho para eso. Bueno, y la radio sí, como siempre, los domingos, ahí en la costa, en el sur, en el norte, la cien se escucha. Donde esté, con la cien los domingos, firme también, un programa que ya está instalado, y el domingo es un día ideal. Así que, súper contento, súper, súper contento. Nos apura Luciano Castro. La hinchada ahora quiere que te vaya. Ahora quiere que me vaya, la hinchada. La verdad que sí, una gran noche, una gran noche. Luciano, un poco de vacaciones y un poco de surf en Mar del Plata, ¿no? Un poco, todo lo que puedo, sí. ¿Cómo venís con el tema de las olas? Siempre sabemos que vos, te encanta estar acá, hacer un poco de surf, ¿vas a estar en el Rift también? Voy a estar en el Classic. Yo estoy feliz de estar acá, imaginate que vine el 19 de diciembre, me voy en marzo, estoy de vacaciones, donde hay una ola y puedo correr, me meto, si no, bueno, molesto en casa, no, nada típico, nada que no le pase a cualquier familia, pero yo estoy muy contento. Aparte elegimos venir a Mar del Plata porque nos encanta. Estamos donde queremos, como queremos, más no puedo pedir. Me decía Sabrina, ha sido un año de mucho trabajo para los dos, han estado a full este 2017. ¿Vos también estás como queriendo tomarte lo más tranquilo para la familia o ya tenés propuestas? Bueno, para la familia, yo terminé de trabajar en octubre, así que desde octubre que estoy con mi familia. Igual la idea es trabajar la segunda mitad del año, si puede, pero no depende de mí. Si fuese por mí, descansaría más. ¿Tenés alguna propuesta? Sí, tengo, sí, 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 pero no sé en qué fecha voy a empezar, pero seguramente es la segunda mitad del año. ¿Televisión o teatro? ¿Ya te tuvimos este invierno por acá, por Mar del Plata, con el teatro? Vuelvo a hacer teatro, hago otra obra, voy a hacer tele, pero voy a hacer todo recién, a partir de junio, julio, quiero lograr descansar. Yo trabajé 13 meses seguidos y eso me agotó. Aparte muy frenéticamente, porque los dos tuvieron un año de mucha exposición, también ustedes son mucho más tranquilos en ese sentido. Sí, entramos a las redes sociales por cuestiones comerciales, directamente te exponen de sobremanera, todo por lo menos para mi gusto y para el nuestro fue demasiado, a favor, muchas cosas a favor y totalmente positivos, pero no dejás de estar muy expuesto. Un poco de tranquilidad, entonces en Mar del Plata. Sí, ¿dónde si no? Para mí es el mejor lugar del mundo, por eso te decía que yo elijo venir acá, y lo elijo con una alegría inmensa. Muchas gracias. No, a ustedes, un abrazo, buen año.